El complejo deportivo de Monterrey acogió el pasado domingo el campeonato gallego de cross corto absoluto, el gallego juvenil y cadete y el memorial Alejandro Lorenzo de categorías menores. El atleta marroquí del club Academia Apostal Hassan Lequili fue el dominador de la prueba absoluta. Completaron el podio Carlos Villamor y Robertas Geralavicius, ambos de la gimnástica de Pontevedra. La prueba femenina terminó con el triunfo del atleta del comesaña Marta Fernández. Sandra Mosquera entró en segunda posición siendo tercera Raquel Suárez. Por equipos, el Academia Apostal tuvo que conformarse con la segunda plaza en la categoría masculina y la tercera en la femenina. La gimnástica de Pontevedra y el comesaña respectivamente se llevaron el título. Los hermanos Osvaldo y Eduardo Sánchez Otero con un Alpine A110 del año 1968 fueron los ganadores de la sexta edición del Rally de Reyes para automóviles clásicos. Los pilotos de la escudería clásico sourense fueron los más regulares en un recorrido de más de 150 kilómetros controlados y divididos en siete tramos. Fueron en total 40 los pilotos de toda Galicia los que tomaron parte en una prueba ya consolidada en el calendario de Rallys clásicos y que alcanzó su sexta edición. La siguiente prueba será la Vuelta a Galicia a los últimos días del próximo mes de febrero. Será con comienzo en Melón y final en San Estebo. El club hípico de coles organizó una jornada deportivo didáctica de una modalidad espectacular pero poco conocida en la provincia como es el horseball. La jornada consistía en un clínic en el que profesionales de este deporte, que mezcla hípica, baloncesto y polo, explicaron las nociones básicas de esta modalidad. También un posterior partido de exhibición entre dos equipos de la liga gallega. Fueron el Vigo Horseball y el Cavaleiros de Deza. Fueron el Vigo Horseball y el Cavaleiros de Deza.